Corte rechaza tercera impugnación a Obamacare. La Corte Suprema de Estados Unidos, aunque cada vez más conservadora en su conformación, rechazó el jueves el intento más reciente encabezado por los republicanos de acabar con la ley de salud pública conocida popularmente como Obamacare, preservando con ello el seguro médico para millones de estadounidenses. Mediante una votación de 7 a 2, los jueces dejaron totalmente intacta la ley al fallar que Texas y otros estados liderados por los republicanos y dos particulares no tenían derecho a presentar su demanda ante un tribunal federal. El gobierno del presidente Joe Biden señala que 31 millones de personas cuentan con seguro de gastos médicos debido a la ley, que también sobrevivió a dos impugnaciones previas a la Corte Suprema. Las principales disposiciones de la ley incluyen protecciones para personas con enfermedades preexistentes, una gama de servicios preventivos sin costo, la expansión del programa Medicaid que aseguran a las personas de bajos recursos y acceso a mercados de seguros que ofrecen pólizas subsidiadas.